En el marco de esta importante jornada electoral 2018, donde el Partido Revolucionario Institucional ha participado con mucho entusiasmo, lo hicimos con el mejor de los hombres, un hombre muy preparado, un hombre con conocimiento, con habilidad y mucha actitud. Actitud que hoy mismo se demuestra y naturalmente que al hacer el puntual análisis de cómo se va la jornada y cómo serán hoy diferentes instrumentos para tener resultados preliminares, hace una reflexión puntual sobre lo que vienen siendo las encuestas de San Miguel y naturalmente que al generarse una tendencia que no es favorable y que es irreversible, naturalmente en un ánimo democrático, con este espíritu de fortalecer a México, se hace en pleno reconocimiento precisamente de que al no ser le favorables los resultados y así hacerlo a Andrés Manuel López Obrador, reconocer y sumarse precisamente a la construcción de un México más democrático. ¿Qué hay sobre el resto del comportamiento electoral o los resultados que se reforzan para ser visto posible? Como comenté, son diferentes instrumentos con los que se empiezan a revisar los resultados. Este instrumento, insisto, que viene siendo la encuesta de San Miguel, tiene elementos muy concretos con los cuales se tomó una puntual apreciación y naturalmente decisión. En esta dinámica hay que tener elementos concretos que realmente generen la posibilidad de tener los elementos para poder tomar decisiones y decir dónde es favorable la situación y dónde no va. ¿En cuánto tiempo podría saberse algo? Bueno, ahorita estamos recibiendo precisamente aquí en el partido, en Conteo, entonces pararemos un par de horas para ver el comportamiento. Recordemos que estas eran cinco elecciones para San Luis Potosí o son cinco elecciones para San Luis Potosí. La de los presidentes municipales, que también sabemos las dificultades que hay en este marco de trasladar algunos paquetes que no están en zonas muy accesibles. Entonces, aquí en este mismo impacto podemos encontrar otros elementos para las locales, lo que viene siendo ya la parte federal también en la licitación y en el saludo de la República. Entonces, lo único que está dicho es un hecho en la cuestión de presidencia de la República. Exactamente. Se ha hecho un hecho concreto por los elementos que se tienen en este instrumento de la presidencia de la República. Gracias, señor presidente.